María es mi amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Y sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, madre, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a hacer En esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Yo estoy viviendo por ti Y a qué no volveré a hacer María es mi amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Y sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a hacer En esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Sin ti María, sin ti María Sin ti María, yo estoy viviendo por ti Sin ti María, sin ti María Gracias por ver el video.